Bienvenidos a Uncomo, soy Inova Carvallero y vamos a hacer un nuevo tutorial de tango argentino. Si visteis el primero, enseñamos el paso básico del tango argentino. Ahora vamos a enseñar un paso llamado la barca. Este paso lo vamos a introducir en medio del segundo bloque rítmico que comentamos en su lugar. Vamos a recordar un poquito el paso básico, en este caso de la chica, en el que hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro de este paso básico, como habéis visto, tenemos tres bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En medio del segundo y del tercero introducimos la barca. De esta manera haríamos 1, 2, 3, 4, 5 y en lugar de irnos al cierre haríamos la barca. Pierna derecha, delante, pierna izquierda al lado, pierna derecha, detrás. Y vuelvo, 1, 2, 3 y una vez más, 1, 2, 3 y la última, 1, 2, 3. Cuando he acabado las cuatro redes de la barca hago un swivel. Un swivel o un 8 es aquel que me permite dibujar con la punta del pie en el suelo un 8 y llevando con la cadera un movimiento rotatorio. Entonces hago aquí, salgo con la pierna izquierda y por último el cierre de 6, 7, 8 que aprendimos al principio. Vamos a un movimiento completo y 1, 2, 3, 4, 5, 5, empiezo la barca. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 2, 3, 4, 5 y en cierre, 6, 7, 8. Para llevar un poquito más allá de este paso introduciremos los ganchos en las piernas de las mujeres. Cuando hagamos la barca y paremos en cada uno de los lados de la barca realizaremos un gancho por dentro o por fuera de las piernas del chico. De este modo haremos 1, 2, 3, 4, 5, rápido, rápido, lento, gancho exterior, rápido, rápido, lento, gancho interior, rápido, rápido, lento, exterior e interior, el 8 y el 7. Si ahora aprendemos el paso de la barca en la versión del chico lo haremos al revés. Lo que haremos será dejar espacio para que la chica haga se gancho. 1, 2, 3, 4, 5, que en la izquierda detrás, rápido, rápido, lento, rápido, rápido, lento, la chica meterá su gancho por medio de las piernas, rápido, 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 lento, y aquí un balanceo para que la chica pueda hacer su 8 o su 1. Balanceo y cierre. Repetimos una vez más. Y 1, 2, 3, 4, 5, la vaca, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, balanceo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues hasta aquí este tutorial, espero que les haya gustado y os invito a que os suscribáis en el canal de Uncomo para que podáis seguir practicando esta actividad tan divertida y que además beneficia mucho al cuerpo. Bailar y seguir así. ¡Hasta pronto!